Permiso No sé por qué de repente se me ha llegado la alegría Será porque estoy cantando, hija de la vida mía Alegría de mi pecho que va volando en el sueño Y hoy dedico en este canto para todo lo pequeño Soy pequeño, linda forma de empezar Soy pequeño, linda forma de sentirse Linda forma de cantar Soy pequeño, ante el cielo y ante el mar Soy pequeño, ante el pulso de la vida Ante el miedo de empezar, ante el juego de los niños Soy pequeño, en tamaño y en lugar Soy pequeño, el primero de la fila Siempre el último en llegar En el cuerpo y en el modo de pensar Soy pequeño, tengo un mundo a la medida De los pasos de mi andar, a la altura de mis miedos Soy pequeño, un pedido en el altar ronroneo El murmullo imperceptible de las aves al volar Un susurro en la plaza principal Soy pequeño, ante el grito de las masas El rugir del huracán, el silencio de mi madre Y la voz de mi papá Muy buenas tardes Bienvenido a todo el mundo, muchísimas gracias Bueno, vamos a arrancar Ya que me tiraron un guiño ahí Vamos a arrancar con un repertorio Sí, sí, claro que sí Una flor recogida por la calle, bebé Un país con su bandera, un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé Y una tarde con manguera, una historia contada con canciones, bebé Susurrando despacito, con princesas, piratas y dragones, bebé Y pastillas de mosquitos, calesita una vez a la semana, bebé El paraguas cuando llueva, golosina después de la mañana, bebé Mi cariño cuando quieras, un sillón con tu forma y con la mía, bebé Al costado de la tele, un mordisco en el pie pa' que te rías, bebé Sana, sana si te duele, galletitas crocantes con aromas, bebé Repartidas en pedazos para dar de comer a las palomas, bebé O volver sobre tus pasos, cerraduras, plegarias y desvelos, bebé Pa' tratar de protegerte, y pulseritas y hebillas para el pelo, bebé De amuletos de la suerte, guardaré para siempre y por si acaso, bebé Lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé Para verte florecida, bebé Para verte florecida, bebé Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitos porque ya me los comí No tengo padre ni madre, pato no tengo hermanos No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego Vivo alejado de la gente y ni abro la boca ni sonrío Estoy cambiando los dientes Cuando me comí a mi abuela Me castigo una semana Mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana Si un día se la comieran Si un día se la comieran con todas sus verdolagas Pero es tan insoportable que la tribu no la traga Nunca me río, nunca juego Nunca me río, nunca juego Vivo alejado de la gente Y ni abro la boca ni sonrío Estoy cambiando los dientes Estoy cambiando los dientes Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito Tengo poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro Y cuando toco en mi quena se me van todas las penas Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito Tengo poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro Y cuando toco en mi quena se me van todas las penas Se me van todas las penas Y se me van todas las penas Y se me van todas las penas Ya está, no hay más Basta de andar hurgándome en el pecho Con qué derecho te has venido hasta acá Hacerme tanto mal, con qué derecho has podido Con tanto llanto que te he dado Te he malcriado y siempre querés de más Dolor, ándate ya, no quiero verte conmigo Ya está, no hay más Deje, ya rebalsó la gota el vaso Y he torcido el brazo No puedo darte más Acá ya es terminado Busco otro suelo, mi amigo Si a este recuerdo está borroso Y al tiempo hermoso triste me lo ha dejado Ya está, no vuelvas más Y de por dónde has venido Bueno, está todo el mundo bien Bueno, yo voy siguiendo acá Bueno, perdón, perdón, perdón Ya que no sé qué decirte Casi mejor que me vayas Salvo que quieras ir juntos Caminar sin decir nada Caminar sin decir nada Salgo a buscar otros mundos Más allá de la mirada Más allá de la mirada Para estar siempre volviendo Llevo conmigo mi casa Llevo conmigo mi casa Debo seguir el camino Hasta sentir el camino Hasta sentir el camino Yo soy Sí, señor Sí, señor El camino Yo soy Más allá de la mirada Ya me estoy huyendo y me duro De no olvidarme de nada De no olvidarme de nada De no olvidarme de nada Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal De golpe y porrazo quejándote a cada paso Arisco y malhumor ahora Y cuentan que andas moleteado con hambre, miedo, fiebre y calambre Ahogado en tu mala sangre Sin un minuto de paz Y en vez de fijarte como te has de curar Te has encerrado a suavarte el lomo, compay Relaja la guardia, busca con calma y olvídela Que todo me ataca, te digo en serio, compay Alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara Él nunca está satisfecho con todo lo que le da Quiere eso, o no, o ya tiene, o sobra, o falta cinco pa'l peso Le dan y le mira el precio y después no lo quiere usar Y el pan ganado de tu frente ya ha de llegar No te agarres con la pobre gente, compay Agradezca el techo, el latir del pecho y olvídela Ay, dame, que todo me falta y que yo no entiendo Te ocupa y de que lo que te quejas Si hay una dueña pa' tu alma Agüita del río manso, fresca y clarita Libre como venís No ande a corralarte en mis manos Siempre andarás en mí Siempre ande en mí Agüita de niebla densa 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 Unita más fuerte Agüita que hay en mis ojos Un lago profundo que no querés salir Y que rebalsas de nostalgia Siempre andarás en mí Siempre Agüita que hay en el cielo Que con los vientos te has alejado de aquí Queda tu regalo en mi suelo Siempre andarás en mí Siempre andarás Música Eh, eh, eh Ay, clavelito blanco, clavelito jaspeadito Perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo De las horas que pasan sos el único testigo Perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero Perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Mi clavel se secó por tu culpa ingrata Y con no pasar por tu puerta se acabará el deseo Se acabará el desamor, ay, tirana sin corazón Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pueblo Y perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Como yo he de tirarlos y de ella nada me queda Perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo Perfumado con su beso yo lo guardo de recuerdo Mi clavelito blanco, mi clavelito blanco que un día durmió Mi clavel se secó por tu culpa ingrata Y con no pasar por tu puerta se acabará el deseo Se acabará el desamor, ay, tirana sin corazón Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón Canta bajito el arroyo Canta bajito el arroyo Canta bajito los lluvias Canta bajito el arroyo Canta bajito el arroyo Canta bajito el arroyo Y a las voces de los dos se las lleva la corriente y a la voz de los dos se la lleva la corriente. La mar pose yo por medio La mar pose yo por medio Para ver si te olvidaba Pasé la mar de fatigas Pero de olvidarte nada Pasé la mar de fatigas Pero de olvidarte nada Y el viento todo lo lleva Y el viento todo lo lleva Todo se lo lleva el viento Todo menos el querer Cuando es querer verdadero Todo menos el querer Cuando es querer verdadero Suena guitarra querida Con tu dulce vibración Ay, ay, ay Esta noche quiero darle rienda suelta Al corazón viditar Para que yo habré aprendido Esta guitarra a tocar Ay, 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 ay Si he de pasarme la vida Sin dormir ni descansar Iritar No me quejo de mi suerte Aunque desdichado soy Ni ambición o un imposible Fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero Y si me aborrecer Y si me aborrecer Y se detiene curiosa Viendo esta hermosa Bailar Iritar Las flores en los jardines Las riegan con devoción Ay, 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 ay Y a las del campo Ninguna las riega Ay, qué bellas son No me quejo de mi suerte Aunque desdichado soy Ni ambición o un imposible Fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero Y si me aborrecen me voy Y así son Hoy bajo como un cometa Una canción del paraíso Y te pediré permiso Pa' cantarla mi violeta Presidenta Y viene llora De canciones y de versos Que mostraste con tu canto Un sendero entre lo incierto De dar gracias a la vida Y también a nuestros muertos Un sendero entre lo incierto Con tu canto tan profundo Que nos guía como un faro En la oscuridad del mundo Hoy encenderé una vela Para ti violeta parra Y te rezo en mi guitarra Pediré por tu consuelo Que los ángeles del cielo Te celebra en una farra Te celebra en una farra Hasta los curas y soldados Porque es para el mundo todo Que dejaste tu legado Yo levantaré mi copa Porque siento que estás viva En los libros y las flores Las viguelas y las viñas En el canto de tu pueblo Y en el nombre de mi niña Y en el nombre de mi niña Anduve caminos largos Con el corazón al hombro Partí mi vida en escombros Por esos campos amados Sufrí también los letardos Que dan la tristeza plena Y en noches de luna llena Yo salí a buscar consuelo Tentando que luna y cielo Me aliviaran de la pena Florecí como florecen Esas matitas camperas Bebiendo en las pasajeras lluvias Que al campo estrevesen Supe andar entre las mieses Sin dejar de ser un yuyu Envuelto en mi poncho puyo Yo anduve de peregrino Aprendiendo del camino Hasta el mínimo murmullo Siempre anduve entre la gente Y nunca me he creído más Prefiero tirarme atrás Que hacerme el inteligente No presumo de prudente Pero sí de precavido Por fuerzas más advertido Quién sabe cerrar la boca Hablando cuando le toca Uno escucha y es oído Unos saben compartir Y a otros les gusta llegar Y a muy pocos disfrutar Lo que tienen por vivir Con eso del porvenir Muchos se vuelven mezquinos Y algunos hasta asesinos Por conseguir a la fuerza Que un pueblo entero No ejerza su voluntad Y su destino Y ya me largo a la huella Amiga, discúlpeme En décimas silvané Pensamientos como estrellas Si mi filo no se mella Lucharé con esperanza Y si la vida me alcanza Sé que deberá algún día Alegre y en armonía A este mi pueblo que avanza A este mi pueblo que avanza A este mi pueblo que avanza De Asturias seré este joven Juan de atrevidos sueños Se largó a cruzar el mar El destino y sus misterios Esto le llevó una vida Compartida con Pilar Una joven de Galicia Que conoció a la riva Amores y voluntades Como dos bueyes parejos Fue la madre de sus hijos Y la abuela de sus nietos Corazones inmigrantes De dura sangre al trabajo En una mano la fuerza La paciencia en la otra mano Para tan poquitas cosas Precisando y consiguiendo Porque es tan corta la vida Y porque es tan corta Si nos lleva tanto tiempo Espacios tibios la casa Los hijos alimentando La obligación de los hijos Su honestidad cultivando A su Argentina que amaban Agradecían el pan A su España que adoraban Soñaban detrás del mar Así pasaron los días Sobrellevando nostalgias Pues a veces los recuerdos Los volvían a la infancia Más los hijos de sus hijos Como anclas enamoradas Les ponían calma y sitio A sus almas desterradas Hay tierra de mis amores Hay tierra de los deseos Que te piso cada día Mientras te ladro Y hace años que no te veo Un día todo lo bello De Argentina fue desierto Y sonaron las sirenas De lo absurdo, de lo incierto Debieron hijos y nietos Dejarlo todo y migrar Tras la estela de los viejos Como un espejo en la mar Volver buscando una España Que no era la que querían Pilar y Juan en sus sueños Poder volver algún día Repetí la nostalgiosa Mixtura de los lenguajes De las costumbres y gestos Del alma siempre de viaje ¿Dónde está de uno la patria? ¿Dónde se quedan sus huesos? ¿Dónde los hijos cantan? ¿Dónde un día serán viejos? Tengo una patria ya lejos Y otra patria de este lado Y el mar que entre los dos mundos Me queme el pecho Con su corazón salado Y el mar que entre los dos mundos Me queme el pecho Con su corazón salado Y el mar que entre los dos mundos Buenas tardes, ¿cómo están? Me permito molestar Escuché como al pasar Que se van pa' Tucumán Yo les pido por favor Si es que llegan a poder Que le lleven al Eduardo Esta lata un poco sucia Porque viene con la lluvia Con el pasto y el parqué De la casa con la Julia Que me está ayudando a hacer Y una flor para mi mamá Y una flor para mi mamá Una flor Y un abrazo pa' mi mamá, por favor Si lo ven a mi papá Déjale en este papel Donde dice que lo quiero Y que pienso mucho en él Para el negro una alical Y a Dimani este long play Y el sombrero pa' la manda Con la nafta Vamos y vamos El asado pa' los ramos Pa' la guía este clavel Lleven todo mi sentir Y mi fuerza pa' José Y un abrazo pa' mi hermana Y un abrazo pa' mi hermana Una flor Y un abrazo pa' mi hermana Por favor Y un abrazo pa' mi hermana A Montegrande llegué y encontré a Doña Gabriela. Para aprender poesía me ha dictado una tarea, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Para recordar canté, saber de todo y de nada y vivir intensamente. En Santiago, Don Vicente me habló del creacionismo, me aconsejó lo siguiente para salir del mutismo, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada. Para recordar canté, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Hacia Pirque me mandaron buscando cantores viejos, Chostoy Joa y Santos Rubio me dieron este consejo, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente. Para recordar canté, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Caminando llegué al maule sin saber de poesía, allí Don Pablo de Roca me dijo lo que sabía, leer sin mayor esfuerzo, con el cielo conversar. Para recordar canté, leer sin mayor esfuerzo, con el cielo conversar, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Al fin llegué a San Fabián y a la Violeta encontré. Para aprender poesía, cantando me dijo que hay que aprender a rimar, contar sílabas y versos. Para recordar canté, hay que aprender a rimar, contar sílabas y versos, leer sin mayor esfuerzo, con el cielo conversar, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada. A Montegrande llegué y encontré a Doña Gabriela para aprender poesía, me ha dictado una tarea, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Para recordar canté, saber de todo y de nada y vivir intensamente. En Santiago Don Vicente me habló del creacionismo, me aconsejó lo siguiente para salir del mutismo, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada. Para recordar canté, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada. Y vivir intensamente. Hacia Pirca me mandaron buscando cantores viejos, Chostuyo y Santos Rubio me dieron este consejo, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, para recordar canté. Encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada y vivir intensamente. Caminando llegué al maulo sin saber de poesía, allí Don Pablo de Roca me dijo lo que sabía, leer sin mayor esfuerzo y con el cielo conversar. Para recordar canté, leer sin mayor esfuerzo y con el cielo conversar, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada. Al fin llegué a San Fabián y a la violeta encontré, para aprender poesía, cantando me dijo que hay que aprender a rimar, contar sílabas y versos, para recordar canté. Hay que aprender a rimar, contar sílabas y versos, leer sin mayor esfuerzo y con el cielo conversar, encontrarte con el mar, encontrarte con la gente, ser sagaz, ser elocuente, mirar con otra mirada, saber de todo y de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Salgo a pasear, ya me dé ir con mi cantar. Al universo pido permiso y sin molesto pido perdón Pido salud, pido alimento, pido canción Salgo a pasear, llame de irse a este lugar Para la noche sigo la luna, durante el día la luz del sol Y a cada hora brilla tu risa, puro candor Salgo a pasear, llame de irse a este lugar Sin pestañas a los amigos digo ya vuelvo Al horizonte digo allá voy a tu cariño Lo oye lo quieras o no, caminos de la sal Les pido por favor me ayuden a viajar Movido por amor tomo carrera y junto coraje Tarde o temprano me he de encontrar en los abrazos o en los paisajes Todo en mi casa siempre hay lugar y salgo a pasear Llamé de ir con mi cantar Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos Y que juntitos bailemos esta canción Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes Tarde o temprano me he de encontrar en los paisajes ¿Mejor no? Entonces ese es mi barquito marinero. Pero si miro para acá, digo, tiene muchos marineros. Tiene muchos marineros. Todo el mundo, ¿no? Tiene muchos marineros. Tiene mucho marinero. Tiene mucho marinero. A ver. Tiene mucho marinero. Tiene mucho marinero. Y acá. Para ser buen marinero. Y para ser buen marinero. Y ahora prueba. Mi barquito marinero. Tanana, na, 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 na. Para ser buen marinero. Tanana, na, 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 na. Tiene mucho marinero. Ahí estamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver qué pasa. Mi barquito marinero tiene un almazón elástico. Mi barquito marinero por su construcción es único. Mi barquito marinero suele levantarme el ánimo. Mi barquito marinero va por el espacio público. Mi barquito marinero tiene una esperanza heroica. Mi barquito marinero no tiene botón de pánico. Mi barquito marinero entra en la tormenta eléctrica. Mi barquito marinero brilla por su andar impabido. Tiene mucho marinero su tripulación es mágica. Tiene mucho marinero hacen un trabajo sólido. Tiene mucho marinero que ante alguna problemática. Tiene mucho marinero corren a ayudar al prójimo. Mi barquito marinero tiene un loro que es simpático. Mi barquito marinero que por ahí se pone místico. Mi barquito marinero le da por la dialéctica. Mi barquito marinero arma un despelo de bíblico. Mi barquito marinero usa la energía eólica. Mi barquito marinero tiende a precisar lo mínimo. Mi barquito marinero si lo ven con ojo crítico. Mi barquito marinero tiene sobre todo espíritu. Para ser buen marinero tengo que aprender el código. Para ser buen marinero tengo que aceptar la crítica. Para ser buen marinero y tengo que sentirme intrepido. Mi barquito marinero tiene un ideal romántico. Mi barquito marinero tiene un navegar pacífico. Mi barquito marinero tiene un manantial de música. Mi barquito marinero tiene un capitán altísimo y rápido. Y tiene un almazón elástico. Tiene un manantial onírico. Usa lo mejor del ánimo. Y tiene un capitán altísimo, rápido, mágico. Abre las hojas del viento a mi vida. Ponle una montura al río, cabalga y si te hace frío, te arrojas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Bueno, voy redondeando Hay lugar para bailar ahí, si quieren bailar ¿Se puede? Gente del lugar, vamos a aprovechar para dar un aplauso Y yo quiero agradecer a Nani, a Gaby, a Fito, a todo el equipo de acá, de este Centro Cultural Muchísimas gracias Entonces gente, si se procuran las parejas, un lugarcito para bailar ¿Está todo bien? Este está loco por bailar, dale, dale Bueno, baila Voy Voy una Ahí está, está lindo, sí Ve Bueno, hagan con los dedos Estoy agondando mis penas en lagunitas de sangre Para que el amor que tengo no me lo conozca nadie Estrella de fuego fuiste y en mi corazón adentraste Dejaste ese fuego ardiendo y luego te retiraste Estrella del alto cielo, piedra de melancolía Quisiera estarte mirando todas las horas del día Ay, viditilla, por tu don aire Va, me gustan tus amores que la leche de mi madre Recuerda cuando andábamos por valles y serranía Cuando te daba la sed de mi lágrima, bebía Voy a arrancarme los ojos, tirarlos al mar profundo Para que quiero los ojos si no te tengo en el mundo He demandar que me entierren sentado cuando me muera Para que diga la gente si ha muerto pero hoy la espera Ay, viditilla, con tu don aire Más me gustan tus amores que la leche de mi madre Che, no soy de pasachivo pero mañana vamos a estar tocando con Los Patios Y es uno de los poquitos conciertos que vamos a hacer Entonces si quieren aprovechen ahí en Quilme En Quilme vamos a estar El manager De lo dicho sin pensar De lo que callo y no digo De las cosas por pasar De las cartas de la sal De las trampas del destino Tengo un lápiz colorado Con un librito guardado Para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna Tengo un lápiz colorado Tengo un lápiz colorado El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Tengo un lápiz colorado De todo lo que beses El amor que te prometí Tiene al sur otra frontera Tengo un lápiz colorado Tengo un lápiz colorado Tengo un lápiz colorado Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Bueno Entonces con esta terminamos Y pregunto para no quedar ahí En la duda ¿Hay un espacio Para que nos podamos juntas Cantar una cancioncita ahí afuera ¿O no se puede? ¿Sí? Esperá, esperá, esperá Bueno, después probamos Ahí está, gracias Bueno Muchísimas gracias a todo el mundo Un placer Ahí vamos a ver Y a coro Y tengo todo a mi favor Tengo todo a mi favor Sonando lindo el coro Sonando lindo el coro Más así me va gustando Eso pone mucho ritmo Más así me va gustando Si me vieras de cerquita Podría notar que gané como al pasar Unas rayas en la piel Como un niño del jardín Con biromi sin papel Y que muestra Y que muestra más o menos Y que muestra más o menos Mi historia está aquí El contorno de paisajes Por donde pasé Las derrotas que viví Los hermanos que gané Lo que siento y lo que pienso Me pintan como un bien Y las voces de los míos Resuenan en mí Aunque no se los pedí Me pidieron con amor Cada fibra de mi ser Se tiñó de su color Y los llevo con orgullo Por ahí donde voy Acompañan mi camino Hasta el día de hoy Y me muestran lo que fui Y me obligan a subir Y me ayudan a crecer Y aunque debo confesarte Que por ahí me da apuro Me describen como soy Y un trampito que flamea Y me siento una bandera Esa es la chiquitita Que se mueve sin parar Y saluda con fervor A su gente y su lugar Se mantiene firme y alta Y yo quería que supieras Que pude elegir Pero unas veces acerté Otras tantas me perdí Lo poquito que aprendí Con amor lo dejaré Soltaré desde lo alto Del palo mayor Las canciones que más quiero Y que canto mejor Y las haré pa' agradecer A los que hoy están aquí Y también los que no están Aunque el tiempo y la intemperie Me percudan el color Mientras sigo bajo el sol Porque soy una bandera Con el viento y mis amores Tengo todo a mi favor Tengo todo a mi favor Va sonando Tengo todo a mi favor Están lentos con el corito Eso ¿Tú una más? Tengo Con la gente aquí cantando La guitarra de mi hermano Con el coro de mis niñas Con el cielo de mi pago Miren cómo voy cantando Día bueno, día triste Vamos y vamos Nani linda que te quiero Vamos juntos compañeros Viva todos los presentes Viva todos los presentes Viva todos los presentes incluidos